...forma. Our potion is coming together. Gracias, Doctor Facilier. Hola, Mr. Shadow. ¿No le gustaría quedarse un ratito conmigo? ¡Sara! ¡Céntrate! ¡Focus! Mary, hermana, ¿cuál es el siguiente ingrediente? ¡Vamos! Aquí dice... la peor pesadilla. ¿Y qué es eso? ¿Una película barata? Espera, es que hay chocolate y no me dejan leer bien. Sí, ahora sí. La peor pesadilla es lo más escalofriante. Como el brillo de la luna y el hada, como el último suspiro de la noche. ¡Adelante! ¡Oh, bueno, bueno! ¡What we have here! ¡Aquí está Oogie Boogie para darle su peor pesadilla! ¡Yo no diría lo mismo! ¡Wimmy! ¡La peor pesadilla! ¡Ese soy yo! Querido, nosotras no sufrimos pesadillas, causamos pesadillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué mora aquí! ¡Santa troza! ¡Oh, qué miedo da! ¡Así que tú eres aquel del diablo al hallar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exploma! ¡Ecloma! ¡No puede ser mejor! ¡Lo miro bien! ¡No puede ser! ¡Qué tipo es de señor! ¡Es viejo, es feo, y yo no sé qué es peor! ¡Voy a explotar de risa, traigo pronto algún doctor! ¡Cuándo es el Oogie Boogie, ves, te tienes que cuidar! ¡Camina con cuidado, pues conmigo te va mal! ¡Si tiemblas ya de miedo en esta ocasión! ¡Sumbras que no hay mi precio si escuchas mi canción! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soy el Oogie Boogie Man! ¡Es el Oogie Boogie Man! ¡Liberame o enfrentarás terribles consecuencias! ¡Los niños ya me esperan y no agotas ni paciencia! ¡Ja, qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? ¡El gordo cree que va a vivir después de lo que haré! ¡Me muero de risa! ¡Tú tienes gran humor! ¡Si ahora me permites, ya viene lo mejor! ¿A qué me vas a hacer? ¡Sorpresa ya verás! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pena! ¡No entiendes mi canción! ¡No ves que tu problema ya no tiene solución! ¡Aquí me escucha! ¿A dónde crees que vas? ¡Pero dice el Oogie Boogie! ¡De aquí nunca más te irás! ¡Eso es lo que yo llamo la peor pesadilla! ¡Que me Panico con un poco! ¡Eso es lo que me gustó! ¡Que sal NSAvanilla! ¡Tú no la omies! ¡Gol! 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 ¡Pero soy de maconeta! ¡Eso es lo que nos viene! ¡One트가 àsAquisite!